El Alcázar de Jerez de la Frontera, Cádiz, España. El Alcázar de Jerez es un conjunto de edificaciones fortificadas de origen almohade, al que se añadieron posteriormente edificaciones barrocas palaciegas. Se encuentra en el ángulo suroeste de la muralla que rodeaba la ciudad. El Alcázar ejercía como palacio fortaleza sede del poder que regía la ciudad. El Alcázar de Jerez de la Frontera, Cádiz, España, Cádiz, España, Cádiz, España, Cádiz, España, Cádiz, España, Cádiz, España, Cádiz. Gracias.